18 de septiembre, Nuestra Señora de la Carrasca. En el siglo XVI, según la tradición, la Santísima Virgen María se apareció a un pastor llamado Juan Cortés en lo alto de una carrasca o encina, a quien le pidió que se construyera una ermita en ese lugar. El lugar de la aparición era el límite entre lo que hoy se conoce como Villahermosa y Carrizosa, antes Montiel y Alhambra. Conocida como la Morenilla, la Virgen se queda en Villahermosa, lugar donde le construyen la ermita, produciéndose diversas reformas durante los siglos siguientes. Hay dos romerías anuales. La primera en abril, conocida como La Traída, donde la imagen es llevada desde su santuario a la iglesia parroquial de Villahermosa. Y la segunda, y más importante, en septiembre para su día de fiesta, donde la imagen es devuelta desde la iglesia parroquial al santuario. Cada año despliegan al sitio con motivo de esta fiesta un promedio grandísimo de peregrinos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de la Carrasca, ruega por nosotros.